El tablero con Fray Nelson Eugenio Pacelli es el nombre que tuvo en el mundo el Papa Pío XII Hombre que tuvo que afrontar tal vez lo más duro del siglo XX Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial Estamos hablando de las tensiones por la bomba atómica Estamos hablando de la presión del comunismo Estamos hablando de una Europa desolada y desesperada Pío XII, un hombre grande para un tiempo exigente Hoy aquí, al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, Pío XII Nuestra temporada 12 en Al Tablero con Fray Nelson Es una mirada a la historia de la Iglesia Historia apasionante en muchos sentidos Y creo que todavía más cuando nos asomamos al papel que han cumplido Grandes hombres que han sido llamados por Dios Para ocupar la sede del apóstol Pedro La vez pasada hablábamos de un Papa que tomó el nombre de Pío Pío X, es un Papa canonizado Por eso lo llamamos San Pío X Pero el Papa de hoy, aunque también lleva el nombre de Pío Todavía está en examen, si puedo utilizar esa expresión Lo cual ya desde el principio significa una figura controvertida Y hay razón para esta controversia Algunos, como este servidor de ustedes Algunos estamos convencidos de la santidad de Pío XII Pero hay que dejar que los procesos históricos Los exámenes reposados que realiza nuestra madre la Iglesia Lleguen a sus respectivas conclusiones No vamos a anticiparnos al juicio de la Iglesia De modo que a Pío XII se le conoce como Venerable Es el Venerable Papa Pío XII Su nombre, digamos su nombre de pila Es Eugenio Pacelli Italiano, como también José Sarto Y como tantos otros de los pontífices Lo que es excepcional, debemos decirles Lo que ha sucedido en estos últimos tres pontificados Porque hemos encontrado, hemos visto A tres no italianos Ocupando sucesivamente la sede de Pedro Carol Boctiwa Joseph Ratzinger Y Jorge Mario Bergoglio Un polaco Un alemán Y un argentino Podemos decir que la norma Hasta Antes de Juan Pablo II Una norma no escrita Pero algo que simplemente sucedía así Es que durante siglos Los papas fueron escogidos Del clero de Italia Eugenio Pacelli Es un italiano Su nombre ya lo indica Nació en el año 1876 Fue elegido para la sede de Pedro En 1939 Marzo de 1939 Y por favor mucha atención a esa fecha Porque pues es fecha que tiene que ver Con la segunda guerra mundial Y luego Falleció en 1958 Su pontificado entonces Cubre 20 años Una quinta parte del siglo XX Y sin duda Es un personaje que Merece bastante más atención De la que usualmente se le da A veces me parece que El énfasis La manera como subrayamos El papel del concilio Vaticano II Que sucedió precisamente En el pontificado de Juan XXIII El sucesor de Pío XII Ese énfasis que se le da Al Vaticano II Hace que Para muchas personas Lo anterior al Vaticano Al Vaticano II Como que pierde importancia Y esa apreciación Es por decirlo menos superficial Y yo diría más Es injusta De 1939 a 1958 Eugenio Pacelli Con el nombre Pío XII Ocupa la sede de Pedro Como es vital en estos casos Resulta necesario Ver el contexto Estamos en pleno siglo XX Cuando este hombre es elegido Para semejante misión Y sabemos lo que significa El siglo XX Hay una historia Que no tiene que ver Con este Papa Sino con otro hombre Muy grande Llamado León León XIII El Papa León XIII Fue el Papa Que Ocupó la mayor parte De los estertores Del siglo XIX Tuvo también un pontificado Muy largo Y hay una Hay una historia Verídica Parece comprobada Que cuenta Sobre una experiencia Mística Que tuvo El Papa León XIII Repito León XIII Ejerció Su ministerio En la parte final Ya realmente Lo último Del siglo XIX Y él tuvo una visión Después de celebrar La Eucaristía Una visión Que le mostraba El drama Del siglo Que estaba a punto De empezar Que estaba comenzando Es decir El siglo XX Fue una visión Impactante Una visión Impresionante La que tuvo León XIII Lo que él vio Fue tan Sobrecogedor Que él mismo Quedó Completamente Turbado Se conmovió Profundamente Y pidió Que se rezara Pidiendo la protección De San Miguel Arcángel Príncipe De las milicias Celestes Contra La acción Perversa De Satanás Eso muestra La convicción Que tenía Este Papa León XIII Sobre todo Lo que podría suceder O todo lo que iba a suceder En el siglo XX No debemos olvidar tampoco Que En el año 1917 En el año En el que Pío XII Recibía La ordenación Episcopal Pues Suceden las apariciones De Fátima Nuestra Señora La Virgen María Se muestra Tres humildes Pastores Y la primera De esas manifestaciones De la Virgen Sucede El día 13 de mayo De 1917 Uno podría hablar De una coincidencia Cuando la Virgen María Se estaba apareciendo A Francisco Jacinta Y Lucía Allá en Fátima Ese mismo día En la Basílica De San Pedro En Roma Eugenio Pacelli Estaba recibiendo Su ordenación Como obispo O sea que El siglo XX Es el siglo De Fátima Es el siglo También de la expansión Vigorosa Del comunismo Porque resulta Que lo que eran Ideas Sobre papeles Y lo que era Difusión A través de círculos De estudio En la época De Marx Y de Engels Ya en el siglo XX Se convierte En una realidad Política Económica Y voy a agregar Otra palabra Esdrújula Catastrófica Con el liderazgo Sumamente eficaz De Vladimir Ilyich Ulyanov Más conocido Como Lenin El partido Bolchevique Se hace con el poder En Rusia Al estilo De la revolución Francesa Y de otras revoluciones Acaba con la casa real Lo que en Rusia Llamaban Los zares Palabra derivada De César Por los emperadores Del imperio romano Acaba con la casa real Acaba con los zares El último De los cuales Es Nicolás Y se instaura De un modo Ya no teórico Sino práctico Real Visible El comunismo En Rusia La Virgen En sus mensajes De Fátima Advierte sobre El peligro Del comunismo Y advierte Sobre la necesidad De vencer Al comunismo No solamente Con ideas Ni con estrategias Políticas Sino Podríamos decir Con las armas Del espíritu Es necesaria Podríamos decir La parte diplomática Siempre será necesaria Pero Es necesario Que esa diplomacia Tenga alma Y para ello Es necesario Que estemos En un camino De conversión En un camino De penitencia Y oración Esto es parte Del siglo XX En 1917 Termina La primera guerra mundial Y cuando termina Esta guerra Hay algo Que no debemos Perder de vista El orgullo alemán Ha sido aplastado Ha sido triturado Uno de los combatientes De la primera guerra mundial Con un rango Relativamente bajo En las fuerzas De aquella época Del ejército Germano Se llama Adolfo Hitler Adolfo Hitler Siente Siente con mayor dolor Que todos los demás Si puedo hablar así Esa humillación Y empieza a estructurar Una manera de vencer A los que han derrotado Alemania Él siente que el destino De la nación alemana Es grande Él siente que La nación alemana Merece Amarse Y ser amada Y reconocida Los sueños de grandeza De Adolfo Hitler Se alimentan Con el recuerdo De los grandes Emperadores De los grandes líderes Que ha tenido Alemania En particular Él recuerda A un otón El magnífico Por allá En plena edad media Luego recuerda A Bismarck Que no fue Presidente Pero si fue Canciller y hombre fuerte De Alemania En el siglo XIX Y que en cierto sentido Recuperó El orgullo alemano Y entonces Él siente Que es necesario Entrar en el camino Hacia un tercer imperio Un tercer reino El primero sería El de este otón El segundo El de Bismarck Ahora viene Un tercer reino Reino En alemán Se dice Reich Entonces Él está lanzando El tercer reino Y él considera Adolfo Hitler Él considera Que la manera De alcanzar Esta victoria Es quitando De en medio A todos aquellos Que han humillado A la nación alemana Que han secuestrado Los bienes De la nación alemana Su odio Muy pronto Se dirige Hacia los judíos Pero no son Los únicos Que odia Odia a los polacos Desprecia a los rusos Es un hombre Es un hombre Realmente cargado De veneno Por todas partes Y apoyándose En los sentimientos Más fuertes Pero también Los más perversos De ese corazón Podríamos decir Acariciando el ego De los alemanes Habla de un nuevo partido El partido nacional Un partido Que va a levantar De nuevo El orgullo De Alemania Eugenio Pacelli Conoce bien La realidad alemana Sabe del peligro Que supone Adolfo Hitler Sabe También De la gravedad Del sentimiento Alemán herido Y en esas circunstancias Asume La sede de Pedro Por eso El nazismo Y la segunda guerra mundial Van a marcar Para siempre El pontificado De Pío XII Los principales reparos En aquellos Que guardan Mala memoria O tienen un mal recuerdo De Pío XII Son siempre los mismos Ellos dicen Pío XII Ha debido hacer más Por luchar contra el nazismo Ha debido hacer más En el contexto De la segunda guerra mundial Es muy difícil Responder a esa pregunta Las preguntas Del hubiera Y del debiera Y del debería Son preguntas Muy difíciles De responder Lo que si sabemos Sobre Pacelli Sobre el Papa Pío XII Es que era un hombre Que conocía muy bien Todos los elementos En juego Incluyendo el espíritu De la nación alemana Y un hombre Que sabía Que cualquier error Podía costar Todavía muchas más vidas Lo otro Que también sabemos Es que por su directa intervención Miles de vidas judías Fueron salvadas En Roma Y en otros lugares Hubiera podido hacer más Es una pregunta Es una pregunta Hasta cierto punto Injusta Pero los datos históricos Que van emergiendo Van consolidando la idea De que dentro De esas circunstancias Circunstancias enloquecedoras De violencia Y de odio Muy muy probablemente Él hizo todo Lo que se podía hacer Para aliviar el dolor De tanta crueldad En un momento Continuamos Con este hombre Que tuvo que vivir Las horas más agrias Tal vez Las más duras Del siglo XX Y desde allí Dar testimonio De Cristo Buen Pastor Ya regresamos Con Al Tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero Con Fray Nelson En Cristo Visión Nos agrada saber De ustedes El vehículo preferido De comunicación Con este programa Es el correo electrónico Y es muy sencillo Nuestro correo Te lo puedes aprender De memoria Lo tienes aquí En nuestro tablero Mira Al Tablero Con Fray Nelson Todo seguido Sin puntos Guiones Nada Al Tablero Con Fray Nelson Arroba CristoVision Punto Org Si quieres Recibir evangelización Católica Todos los días En tu buzón Manda un mensaje Aquí Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Aquí para la evangelización Aquí para tus preguntas Sugerencias Críticas Y voces de ánimo Que también nos hacen Mucho bien Que Dios te bendiga Estimado Estimado Fray Nelson Sigo viendo atentamente Sus programas Que son sana Y correcta doctrina De la iglesia Al alcance De todos Quisiera que trate En la próxima temporada Varios temas Iglesia Y diferentes Confesiones Cristianas Ángeles y demonios Y el juicio final Desde la perspectiva Del amor Y de la justicia De Dios Muchas oraciones Miguel Felipe Hernández Arteaga Chinú Córdoba Fray Nelson Sus programas Tienen un sentido Muy profundo Es muy grato Y deja una bonita Sensación escucharlos Confieso que He aprendido muchísimo Teresa Hurtado Martínez Bucaramanga Continuamos con esta Síntesis De la vida De Eugenio Pacelli Conocido como Papa Con el nombre De Pío XII Este es el hombre Que tiene que Llevar el timón De la barca De Pedro En las durísimas Dificilísimas Circunstancias De la segunda Guerra Mundial Pero no es el único Conflicto De grandes proporciones Que ocupa la mente Y el corazón Del Papa Pío XII Terminada la guerra En 1945 Terminada además De un modo Terriblemente Dramático Con las dos bombas Atómicas Que caen Sobre las ciudades De Hiroshima O Hiroshima Y Nagasaki El 6 y el 8 de agosto De 1945 Terminada la guerra No terminan los problemas Una Europa Devastada En crisis económica Por todas partes Y sobre todo Que la fuerza Atómica La potencia Destructiva De las bombas Atómicas Será una nueva Y terrible amenaza Que se cierne Ya no sobre Uno o dos países Sino sobre el mundo Entero A esto se le llama La guerra fría Pero a ello Hay que añadir La presión Comunista La victoria Definitiva Sobre los alemanes Lo que llevó Finalmente A que Hitler Se encerrara Y fuera derrotado Allá en su país La derrota Definitiva No hubiera sido Posible Sin la intervención De los comunistas Y por consiguiente Ellos consideraban Que tenían también Parte En el futuro De Europa Es decir Una cosa Es derrotar A Hitler Y al nazismo Y otra cosa Es Aquí estamos Nosotros Los comunistas Y nosotros Somos El nombre Del futuro O sea Que apenas Terminada la guerra Los fantasmas Del hambre Desabastecían Desabastecimiento General Heridas De guerra Traumas En millones De personas Familias Que no han terminado De hacer Procesos De duelo Reconstrucción De infraestructura Económica Todo eso Al tiempo Añádele A todo eso Otro problema La presión Comunista Esa presión Comunista Quiere por supuesto Una tajada Generosa De la ciudad Que ellos mismos Han reconquistado La ciudad De Berlín Y este es el origen Del Tristemente Famoso Muro De Berlín Berlín Pasa a ser Una ciudad Dividida Porque La victoria Sobre el nazismo También fue Dividida Aquellas naciones Que son la expresión Misma del capitalismo Como Inglaterra O como Estados Unidos De algún modo Comparten El honor De la victoria Con La nación Rusa Que ya para ese entonces No es únicamente La nación Rusa Sino es la unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Es el mundo Soviético El que está ahí Presente Entonces La división De Berlín No es solamente Un muro Es la división De Europa Entera Y es el recordatorio De una presión Que va a crecer Continuamente Durante los años Del pontificado De Pío XII A esa Área de influencia Del comunismo En Europa Se le llega a conocer Como la cortina De hierro Cortina de hierro ¿Por qué? Porque El comunismo Quiere asegurar Su victoria Y quiere asegurar Los recursos De población Que tiene En sus fronteras De manera Que salir De la esfera Soviética Se convierte Progresivamente En algo Mucho más difícil La entonces Llamada Checoeslovaquia Hungría Bulgaria Caen dentro De esta esfera Ucrania Por supuesto Caen dentro De esta esfera Soviética Y esta presión Se cierne Sobre toda Europa Más allá De las fronteras De Europa Muy pronto El comunismo Lleva sus Proyectos Lleva sus Anhelos A muchos Otros sitios Entonces Encontramos El avance Del comunismo En China Una versión Muy peculiar Del comunismo La de Mao Zedong Pero ahí avanza Y logra la victoria Y por supuesto Siendo Corea Una especie De península Que brota De la misma Nación China Por lo menos Geográficamente hablando Y culturalmente Pues hay tantas Relaciones También Entonces Corea También Entra en ese Contexto De volverse Comunista Vietnam Se vuelve Comunista Cuba Unos años Unos años después En lo sustancial En lo sustancial La crítica A la fe Ya está terminada Es decir Para ellos Ya eso se acabó Ya eso no tiene Ningún sentido La presión Comunista Es entonces Presión Atea Y no es solamente Un problema Religioso No es solamente Un tema De convicciones Es un tema También De guerra fría Lo que se llama Guerra fría En aquel momento Porque a medida Que crece El área De influencia Del mundo Soviético Eso tiene Repercusiones Inmediatas En las Pretensiones En los deseos De crecimiento En la economía Del mundo Norteamericano Podemos decir Que cada país Que cae Bajo la esfera Soviética Y comunista No solamente Es distante De Europa Occidental O distante De Estados Unidos Por asuntos De filosofía O de religión Tenemos que decir Que todo aquel Que cae Bajo la esfera Soviética Se convierte También Económicamente Hablando Independiente De un sistema Que es ajeno Y que es adverso A las pretensiones Y a los deseos De las empresas Y de las grandes Compañías Norteamericanas Este es un elemento También económico De modo que Termina La segunda guerra mundial Y empieza Una escalada Armamentista Y empieza Una guerra De espionaje Que va a cubrir Con sus redes A todo el mundo Es impresionante Las historias De espionaje Que uno puede oír Que uno puede llegar A conocer Como en los lugares Más inesperados El otro día Por ejemplo Estaba leyendo Estaba escuchando Una historia Impresionante Sobre espionaje Ruso En Australia Y dice uno Pero ¿Qué hacen Los espías rusos En Australia? Pues ahí estaban Esas redes De espionaje Cubren el mundo Probablemente Sigue habiendo Mucho de eso En muchos otros sitios El mundo En el que vivimos Ciertamente Es un mundo Tremendamente Complejo Bueno Esa es la realidad No debemos Dejar de mencionar Otro hecho La guerra civil Española Anterior a la segunda Guerra mundial Pero expresión Del mismo Odio Comunista El mismo Odio Rojo El mismo Odio a la iglesia Uno de los Lemas Dentro de la guerra Civil española Es La única iglesia Que ilumina Es la que arde O sea Tú toma Toma ese lema Y mira lo que eso Significa Eso no se quedó En palabras Centenares de religiosas Fueron violentadas Violadas Torturadas Centenares de sacerdotes Fueron torturados Humillados Asesinados Un número De obispos También Incontables Fieles Laicos Eso es lo que Significa La guerra civil Española Ese es el rostro Del comunismo Y eso es lo que Conoce El papa Pío XII Ese es el mundo En el que Él tiene que Predicar El evangelio De Jesús Por si fuera poco No se nos olvide Que a finales De los años Treinta Antes del Pontificado De Pío XII Pero dejando Profundas Repercusiones Encontramos La gran depresión La caída De Wall Street Y en temas De ciencia Que tanto Ocuparon Al papa Pío X Pío XII No puede Descuidarse De hecho Es un hombre De una Inteligencia Portentosa Y de una Capacidad De trabajo Sencillamente Admirable Este es el papa Que empieza A hablar Del papel De los géneros Literarios Dentro de la Biblia Su Manera De hablar Sobre los estudios Bíblicos Se ha considerado Por muchos Como una verdadera Puerta Abierta Que hace posible No caer En el modernismo Pero tampoco Encerrarnos En una especie De fundamentalismo Católico Pío XII Habla De la Posibilidad De examinar La hipótesis Científica De la Evolución Su mente Es amplia Es abierta Y en medio De las circunstancias Tan dramáticas En el campo Económico Militar Político Internacional Él tiene Todavía Cabeza Para pensar En estos problemas Para darse cuenta De lo que está Sucediendo No debemos dejar De mencionar Otro hecho Para Por lo menos Completar un poco El círculo De las realizaciones Del Papa Pío XII Y para que nos demos cuenta De todo lo que nos estamos Perdiendo Cuando obramos Y pensamos Como si la iglesia Hubiera empezado Con el concilio Vaticano II Todo esto que estoy Describiendo Todos estos desafíos Son anteriores Al concilio Vaticano II Y son El día a día Del Papa Pío XII En el año 1950 El primero de noviembre De 1950 Por medio De una bellísima Encíclica Que lleva por título Munificentissimus Deus El Papa Pío XII Declaraba El dogma De la asunción De Nuestra Señora En cuerpo y alma Al cielo Dato importante Porque En cuanto Declaración Dogmática Formal Es la última Que han hecho Los Papas Declaración Dogmática Como tal La última Que han hecho Los Papas Ha sucedido El primero de noviembre De 1950 Es decir Con el rango Para ser considerada Como enseñanza Indeclinable Irreversible Constitutiva De nuestra fe católica Este es el Papa De la Virgen El que había sido Ordenado Obispo El día En que sucedían Las apariciones De Fátima 13 de mayo De 1917 De algún modo Podemos decir Amigablemente Paga el favor Declarando Con amor Con alegría El dogma De la asunción De la Virgen El primero de noviembre De 1950 No puedo yo Ni siquiera Dar una imagen Completa De este Papa En los breves minutos De este programa Pero que sirvan Estas reflexiones Y que sirvan Estos datos Aunque sean embrionarios Para descubrir La grandeza De un hombre Que tuvo que enfrentar Muchos de los mayores desafíos Que había conocido La humanidad En siglos y siglos Para hombres como yo No estoy anticipando El siglo El parecer de la iglesia El juicio de la iglesia Para personas como yo Pío XII Es un santo Y espero Con el favor de Dios Que el me conceda Un día Ver que la iglesia Declara oficialmente Reconoce oficialmente La santidad De este gigante De las letras La diplomacia La ciencia Y la espiritualidad Dios nos bendiga Al tablero Con Fray Nelson Doctora La espiritualidad De las letras Después de las letras Y la espiritualidad Gracias.